Improvisemos. Punto caliente. Capturen el objetivo. Punto caliente establecido. Punto caliente controlado. Tenemos la ventana. Punto caliente disputa. Perdimos el punto caliente. Perdimos la ventaja. Punto caliente controlado. Vamos a la cabeza. Punto caliente disputa. Punto caliente disputado. Punto caliente establecido. El enemigo capturó el punto caliente. Punto caliente. Punto caliente. Punto caliente asegurado. Punto caliente perdido. Perdimos el control. Punto caliente asegurado. Punto caliente establecido. Punto caliente asegurado. Punto caliente establecido. Punto caliente asegurado. Punto caliente disputa. Punto caliente perdido. Punto caliente controlado. Punto caliente disputa. Punto caliente disputado Punto caliente disputado Punto caliente perdido Punto caliente establecido El enemigo capturó el punto caliente Punto caliente asegurado Ataque relámpago hostil activo Ataque relámpago hostil en camino Punto caliente disputado Punto caliente perdido Punto caliente controlado Punto caliente establecido El enemigo capturó el punto caliente Punto caliente Tremendo Punto caliente establecido Punto caliente establecido Punto caliente perdido. Tremendo. Punto caliente asegurado. Punto caliente perdido. Punto caliente asegurado. Punto caliente identificado. El enemigo capturó el punto caliente. Punto caliente controlado. Punto caliente disputado. Punto caliente perdido. Punto caliente controlado. Punto caliente controlado. Punto caliente perdido. ¡Que no los derriben! ¡Punto caliente asegurado! ¡Punto caliente identificado! ¡Punto caliente asegurado! ¡Radar de ataque relámpago enemigo detectado! ¡Ataque relámpago enemigo aproximándose! ¡Perdimos el punto caliente! ¡Punto caliente asegurado! ¡Punto caliente asegurado! ¡Perdimos el punto caliente! ¡Punto caliente en disputa! ¡Perdimos el punto caliente! ¡Punto caliente controlado! ¡Perdimos el punto caliente! Disparo efectuado. Punto caliente establecido. Punto caliente controlado. Punto caliente disputa. Punto caliente disputa. Tenemos la ventaja. Punto caliente establecido. Punto caliente asegurado. Punto caliente disputa. 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 Punto caliente establecido. Punto caliente asegurado. Punto caliente disputa. Punto caliente disputa. Punto caliente controlado. Punto caliente asegurado. Punto caliente disputa. Punto caliente asegurado. Punto caliente asegurado. Punto caliente controlado. Punto caliente controlado. Punto caliente支持. Punto caliente hasta metro. Gracias.